Manuel, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Señor Sergio, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, mi hermano. Gracias a Dios. Bueno, Manuel. Manuel está hoy ya en Estados Unidos. Después de un buen tiempo, jugó finalmente a hacer esta travesía, que ha contado a través de sus plataformas digitales, lo ha hecho a través de Facebook, que lo ha hecho a través de un canal de YouTube que ha abierto sobre ello. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esto, Manuel. Primero que nada, quiero saber de dónde saliste tú para intentar llegar y hacer esta travesía hasta Estados Unidos. Bueno, buenos días, Sergio. Primeramente, mi nombre es Manuel Monterrosa, venezolano. Bueno, el primer punto que hicimos fue desde la ciudad de Medellín, Colombia. La encontrábamos en Medellín. Ahí debíamos abordar hacia el Caribe, el Golfo del Urabá, a una ciudad llamada Turbo o Necoclí, las dos ciudades que están, los últimos dos pueblos de Colombia al norte. Entonces, llegamos de Turbo a Necoclí y logramos entrar al Golfo del Urabá. El Golfo del Urabá, ok. Déjame un segundito para solamente conocer la razón por la cual, en todo caso, tú saliste de Venezuela. ¿Hace cuánto saliste de Venezuela? Exactamente. Yo salí de Venezuela en el 2018. Migré hacia Colombia, ya que mis padres son colombianos y pues tengo también esta posibilidad de nacionalidad colombiana. Entonces, me erradiqué en Colombia por alrededor de dos años y algo. Ya. ¿Y por qué decidiste irte de Colombia y hacer esta travesía? Bueno, primeramente me convertí en youtuber. Hace ya el canal está por dos años y hemos hecho aventuras hacia el sur. Hemos estado haciendo documentales en la industria maderera en Bolivia, Brasil. Hemos hecho algunas aventuras extremas, como subir al Chimborazo en Ecuador. He recorrido parte de Sudamérica, grabado en una de las carreteras más largas que existen en Sudamérica, que es en Bolivia. Ok. Entonces, es mi ruta como migrante y la creación de contenido para YouTube. Dije, bueno, ¿por qué no atravesar el tapón del Darién? Que hasta estos momentos creo que es solamente un periodista de la BBC de Londres. Y pues yo no soy periodista, soy bloguero, pues soy creador de contenido. Hemos hecho esta travesía. Entonces, quise hacerlo como migrante y como creación de contenido. Permíteme, Manuel, para conocer. ¿La hiciste con el objetivo de crear contenido o también a nivel personal, de lograr también el ansiado sueño americano? Sergio, bueno, yo no persigo como tal el sueño americano. Lo hice con la intención de crear el contenido, de mostrar lo que se vive en esta selva, de cómo es esa travesía, de vivir la experiencia de primera mano. Y bueno, soy migrante también, porque ya me tocó salir de Venezuela, mi país, como a millones de venezolanos. Y quise vivir junto a mis hermanos y a todas las personas que están atravesando esta selva, esa experiencia, poder tener esa vivencia. Y venirme hacia Estados Unidos, dado que pues este país de momento nos está dando la mano a nosotros los venezolanos. Y pues no, ¿por qué no hacer esa ruta? Sí, comprendo perfectamente. ¿Y qué lograste ver, Manuel, en todo este camino? ¿Qué tiempo te llevó, me estabas comentando antes que llegaste hasta la parte más alta, más allá del norte de Colombia, ¿qué tiempo te llevó llegar hasta esta zona, justamente el tapón de Darien? Nosotros entramos el 21 de enero de este año al Darien. Llegamos, después de atravesar en una lancha, en un recorrido de tres horas de lancha, llegamos al último pueblo, que ya está a frontera con Panamá, llamado Capurganá, en Colombia. Allí debíamos caminar junto a unos guías, éramos alrededor de 800 personas, entre migrantes africanos, asganos, brasileños, colombianos, venezolanos, haitianos. Vamos a caminar por alrededor de seis días en esta selva. El recorrido lo realizamos en seis días. Seis días caminando, donde pasamos por pantanos, ríos, lluvias. ¿Qué te puedo contar, Sergio? Es una experiencia de verdad que... Justamente quiero que me cuentes, porque, a ver, lo que hemos visto recientemente en muchos videos, que por cierto se han hecho virales, es incluso situaciones muy desagradables, que incluso son difíciles de describir, donde se encuentran personas sin vida incluso en el camino. ¿Esto llegaste a verlo tú? Sí, exactamente. Conseguimos personas... Obviamente no grabé, no hice esas tomas por, no sé, respeto a las personas. En esos momentos venía pasando de verdad yo bastante duro en el camino. Yo soy una persona joven, tengo condiciones. Y poder ver muchas personas... Nosotros salimos... En esa selva están cruzando alrededor de 800 personas ahí diario metido allí. Yo digo que eso es una trampa hacia la muerte. Y pues lograr ver personas envueltas en plásticos negros a la orilla de la montaña. Personas que... Porque son seis días de camino, aproximado. Entonces ya tú caminas tres días, Sergio. Y resulta que cuando ya tú caminas dos días, tres días, resulta que el cuerpo no te da. Las condiciones no te dan. Entonces tienes tres días para salir. O tienes tres días para devolverte. Y ya no puedes tu cuerpo. Y esta ruta es muy dura. Allí pues no te puede auxiliar nadie. Cuando mucho puedes llevar tu agua y lo poquito que lleves de comida. Y ya vas contra el clima, contra la naturaleza. Son muchísimas montañas que hay que cruzar. Muchos ríos, muchos pantanos. Pero hay personas que viajan incluso con sus familiares. Y te hablo de familiares que son o personas de la tercera edad o niños. ¿Por qué crees que lo hacen? Oye, lo hacen porque yo creo que no tienen otra opción. Lamentándolo mucho, son personas que vienen, por lo menos, la mayor cantidad de niños que pude ver son niños de hijos de haitianos. Entonces nosotros sabemos los problemas que se están pasando en el Haití. O que han llegado de África también. Venían muchos africanos. Y ya caen a este continente. Y creo que al continente suramericano y no tienen otra opción que lo que se les presenta es eso. Y deben hacerlo. Por lo menos por parte de los venezolanos vi también una persona, una madre con tres niñas venezolanas y su esposo. ¿Cómo lograron batallar, batallar día tras día? Y bueno, ellos llegaron acá a Estados Unidos prácticamente tres meses después de yo haber llegado. Imagínate, ¿cuánto les costó esa travesía a esa familia? Al ver todo esto de cerca, Manuel, yo te pregunto, ¿realmente vale la pena? Oye, Sergio, si me preguntas a mí, yo te diría que yo trataré en la medida posible de hacerlo. Podría ser por una aventura diferente, ¿no? Con las comodidades, de otra forma. Y que me genere algo. Pues a mí me encanta la aventura, me encanta crear contenido y me gusta estar en la selva. Pues yo te podría decir que si vale la pena o no vale la pena, eso... En mi caso, yo insisto a las personas que no vale la pena o que no tomen ese riesgo si no están preparados primeramente psicológica, emocional o físicamente. Pero es que creo que nadie está preparado para ello, ¿no? Pues de ahí preparaciones militares. Yo me preparé en los bomberos de mi pueblo, yo estuve recorriendo Sudamérica y pues hubo una preparación. No, 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 no lo hablo por ti. Yo creo que, a ver, hacer este tipo de travesías y sabiendo los riesgos que tiene, creo que no sé, creo que no es algo sencillo de hacer no todos lo logran hay un venezolano que murió en la travesía se llama William Monterola William Alfonso Monterola Albornoz de Margarita él murió, duró 15 días varado, cuando él entró a la selva no pudo avanzar a la mitad del camino duró 20 días William duró 20 días yo quiero dejar claro amigas, amigos que nos estén viendo porque quizás ustedes puedan llegar a pensar que uno quiere promover este tipo de travesías es todo lo contrario yo no creo que sea conveniente hacer este tipo de travesías por eso quise invitar a Manuel Manuel como bien decía es creador de contenido y él ha visto desde otra óptica un poco lo que ha ocurrido en esta zona y la intención de esta conversación es conocer lo que él ha vivido más allá de las críticas que puedan hacerle amigos que están conectados con nosotros a esta hora es escuchar escuchar y entender bien un poco lo que allí se vive efectivamente una zona intrincada lo he dicho yo en reiteradas ocasiones Manuel es intrincada es peligrosa hay animales hay animales además de que hay también algunas personas bandas delictivas que se aprovechan de toda esta situación exactamente hay grupos grupos que roban asaltan a las personas violan a las mujeres hay muchas mujeres que incluso no logran salir de la selva Sergio esos son grupos que se componen alrededor de 80 100 tipos y ya las dejan para ellos o sea oye mira tú eres linda tú te lamentándolo mucho tú te quedas y esto es un riesgo es un riesgo muy grande de verdad que sí lamentándolo mucho está sucediendo esto yo creo que son las etapas más altas de las migraciones que están sucediendo tanto en Europa como en Sudamérica Centroamérica y acá el sur de Estados Unidos nosotros no quisiéramos que existiera la migración Sergio pero está pasando y cómo no poder sensibilizar por lo menos ahorita son temporadas de lluvias muy duras las personas que ahorita están yo entré en verano yo calculé el verano para poder entrar y había pantano que me llegaba prácticamente a la mitad de la rodilla Sergio ahorita las personas que están entrando allí es muy probable que de 100 personas puedan quedar 20 personas en esa selva entonces lo que yo le digo a las personas pensar qué estás perdiendo y qué estás ganando si vale la pena si no vale la pena si me entiendes es muy dura esta selva Sergio entonces aparte de que ya te enfrentas a la naturaleza te enfrentas al factor de lamentándolo mucho nosotros los humanos que hemos hecho de este mundo un peor lugar donde te asaltan porque ya te cobran por guiarte pero el guía el guía te abandona el guía se va con 20 los que lo sigan y se lleva 100 y los demás quedaron regados a la deriva claro y eso ocurre básicamente en esta selva porque después de allí continúa el camino esto no es tampoco tan fácil Sergio Nicaragua Guatemala allí son pandillas criminales Honduras Honduras imagínate las malas caer a México Sergio que cada estado lo compone un cartel México uff México yo te digo Sergio que yo lloré yo atravesé el tren de la bestia y duré mes y pico en ese tren fue una aventura fue una pasada quería cumplir el objetivo de llegar hasta acá y pues lo he hecho pero lamentándolo mucho me vine solo compañeros quedaron en el camino mucha gente que conocí mexicano me dice en playas de México pueden encontrar cuerpos de migrantes México es muy duro entonces uno de los motivos que me llevó a contactarte fue que parte de los mismos tus seguidores me han escrito yo sí creo en alguna oportunidad llegué a ver tus noticias en Venezuela me escribieron y me escribían te mencionaban y yo dije bueno vamos a contactar a Sergio que tiene un buen público y podemos dar eco de lo duro que es esto de lo duro que se vive y instar a las personas de que reflexionen bien y piensen las cosas a veces antes de tomar este tipo de decisiones sí y precisamente una vez que sales de esta selva de Darien que tiempo que tiempo te llegó o te llevó llegar hasta Estados Unidos porque como ya comentábamos tienes que atravesar varios países de Centroamérica México y finalmente Estados Unidos que tiempo te llevó toda esta travesía nosotros duramos yo yo duré en esta travesía dos meses y medio fueron casi los tres meses los tres meses meses casi tres meses Sergio después de salir de la selva de Darien no incluyendo la selva bueno en la selva solo fueron siete días seis días mientras estuve en los campamentos porque te recibe Panamá hay una montaña llamada en la selva la montaña de la muerte que pues ya los que allí allí es donde consigues los cráneos las personas que han vivido ahí hay banderas encima de todos los países familiares allí nos tocó rescatar a un a un señor bastante obeso de Kirguistán estaba con el hijo y tenían tres días perdidos eso está en el capítulo número cuatro llamado la montaña de la muerte y nos tocó ayudarlo a bajar al río y yo creo que no fuese hecho esa acción ese señor no fuese salido con vida de esa selva y digamos que ya la etapa final fue llegar a Estados Unidos en tu caso me imagino fue diferente porque pues me imagino que entraste de forma legal al país pues nosotros al entrar a Estados Unidos atravesamos yo me metí por la frontera terrestre suroeste de Estados Unidos atravesé Monterrey hacia Piedras Negras y crucé un río llamado el río Bravo al entrar a territorio americano al pasar la mitad de ese río estás violando una ley americana una ley de este país por lo tanto aquí violar una ley significa que si eres extranjero te pueden deportar o puedes estar preso cumpliendo una condena dentro de este país Estados Unidos por medio de ICE que es la organización que está encargada allí en toda la frontera pues con nosotros los venezolanos pues dado el caso de la diáspora que estamos viviendo en Venezuela del conflicto que estamos pasando nos está dando la oportunidad de repente hay un proceso eso todavía no está concluido de hacer una solicitud de asilo que es lo que nosotros pues estamos como que tratando de tramitar acá o sea que entraste ilegal entre ilegal obviamente claro pero porque venimos de un de como te puedo decir de un problema en nuestro país entre ilegal yo no tengo visa no tengo un documento legal como tal ahorita tengo una identificación que es un documento que te da ARIS con el que uno yo no sé si bueno no lo tengo para mostrar no puede estar de momento ser yo pero de momento estamos ilegal acá yo y muchísimos venezolanos que igual que los cubanos y los nicaragüenses lo que es por lo menos Cuba Venezuela y Nicaragua estamos con este con este proceso pero sabemos que acá las leyes cambian en cualquier momento todo puede cambiar de momento aprovechar las oportunidades y salir adelante pues sí bueno pero tú sabes que es un riesgo también lo que estás haciendo digo debes tratar de buscar tu estabilidad legal como lugar sí claro ya estamos por medio de una agencia de abogados acá en la florida haciendo todos los trámites legales como como manda la ley la ley de acá la ley de acá para ir concluyendo Manuel que 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 conclusión sacas de toda esta experiencia que aparte por supuesto de haber tenido este contenido que para algunos puede ser digamos productivo puede ser de provecho pero yo quiero que se sepa que yo no lo hice con la intención de sacarle provecho obviamente mis videos están monetizados en youtube hay videos que se han ido muy virales pero no estoy de hecho no estoy ni recibiendo el dinero de youtube eso se lo estoy dejando a mi familia que está pasándolo un poco duro también en la frontera entre Colombia y Venezuela y mi intención no es simplemente el provecho o hacer amarillismo en esto no sé pero te pregunto entonces que 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 conclusión puede sacar de todo esto que yo dije la conclusión pues Sergio yo quisiera que viviéramos en un mundo diferente en un mundo donde no viéramos a niños dejando de estudiar por venirse a una travesía a un sueño a si es posible dejar la vida o caer en manos de grupos o criminales y perderlos hasta sus mismos padres puedo concluir de mi parte con una reflexión pues que que simplemente si vale la pena o no vale la pena yo creo que donde nosotros podamos estar podemos ser productivos así sea en un poquito de terreno en un campo donde podamos hacer algo podemos salir adelante y a veces tratar de perseguir un sueño o ir por una mejor vida nos puede costar la vida y puede podemos perderlo perderlo todo perder la vida perder la familia hay familias que se vienen y unos quedan acá y otros quedan allá y ya eso se aísla y pasa el tiempo pasa la vida la vida se va rápido entonces por favor a las personas que piensen mucho las cosas antes de hacerlas y analicen todo vean todo desde el punto de vista reflexionen no se dejen llevar por emociones siempre encomiéndense a Dios en cada uno de sus proyectos y ¿qué más les puedo decir? son tantas cosas pero bueno sí, claro al final cada quien toma la decisión que quiere sí, cada quien toma sus decisiones uno no le puede decir a las personas no viajen o si viajen cada quien es libre de hacer su destino o su vida así es gracias Manuel por el contacto para aquellos que quieran ver todo este trabajo audiovisual ¿dónde lo podemos ver? el canal de YouTube se llama Manuel Monterrosa sí, ahí estamos en YouTube y pues en la página de Facebook hay también muchas personas Sergio de corazón pues creo que también eres venezolano y y has podido has podido vivir esto de una mejor de una mejor manera como yo estaba viendo de hecho hace poco tu video en el en el Miraflores cuando has tenido que vivir esto desde el principio imagínate cuando tú nací cuando tú empezaste a hacer periodismo yo tenía un año estaba viendo yo esto entonces qué bueno que que me hayas dado la oportunidad de reflexionar un poco este tema con las personas así es hermanito un fuerte abrazo y gracias por el contacto Manuel gracias bendiciones amén igualmente gracias y bueno gracias